Vamos a cocinar suculentas chuletillas de rack de cordero para un platillo distintivo. Primero la marinada, cebolla rallada, ajo machacado, jugo de ralladura de limón, aceite de aguacate, sal y pimienta. Mezclamos y aplicamos a cada chuletilla dejando reposar por 20 minutos. Luego cocinamos las chuletillas a la parrilla a calor alto por 3 a 4 minutos de cada lado. Para el aderezo tomamos un aguacate, aceite de aguacate y ajo, yogur griego, vinagre de sidra, de manzana, chile rojo, sal y pimienta y combinamos. Para las tostaditas usamos aceite de aguacate y sal y pimienta. Cortamos nuestras lechugas iceberg en cuartos y agregamos cebollín y cebolleta. Disfruta de las tiernas costillas de cordero de Nueva Zelanda con tostaditas, lechuga iceberg y aderezo de aguacate.